Cortina es... Yusha, Yusha, el show de Yusha. Escuchame, también se gana el Parque de la Costa. Se gana cuatro pasaportes de oro para el Parque de la Costa. Muy bien, muy bien. Se va a comer y se va al Parque de la Costa. Pero hay un ganador más también para el Museo del Jamón y también para el Parque de la Costa. ¿Le acertó esta consigna? En el bolillero de Gaby. Hola, muy bueno el programa, Jonas. Saludos a todos. Mi nombre es Rosana de Agronomía. Es el show de Yusha. Muy bien. La cortina musical. Muchas gracias. No, por favor. Muy bien, 695 es el DNI de Rosana. Así que Gabriel y Rosana son los flamantes ganadores del Museo del Jamón y del Parque de la Costa. Muy bien. Diecisiete cero 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 con cero cero. Gracias, Nancy. Vamos a complicar mañana. Gracias, muchachos. Señores, nos metemos ya en el pase con Nelson Castro. Vamos. Vino Nelson. Auspicio, nuestro joyero de confianza, Leiva Joyas. Radio Rivadavia te acompaña también en tu celular. Bájate la aplicación de Rivadavia en Google Play y App Store. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Auspicia, el siguiente pase. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Nelson, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan bien? Bien, bien. ¿Vos qué tal? Ah, yo muy bien. No, realmente, siempre con el placer de verlos, así que eso genera una expectativa. No, muy contento, muy contento. Es una generación de endorfinas. Ah, a mí también me genera alegría y motivación. Enorme. Con adrenalina también, ¿no? Es como que te... Bueno, es una muy buena condición. Endorfinas con adrenalina. Siempre te lleva para arriba. Es excitación y placer. Te potencia. ¿Qué te excita el pase con el dame, Lucas? Tu olor. Gracias. Tu presencia. Muy fuerte, ¿no? Hace falta que venga algo urgente, ¿no? Me parece muy urgente. Muy bueno. Escúchame. Casi se transforma en algo adictivo. Sí, sí, sí. Hablando de adicción, lo escuchaste al diputado enojado con Messi y Scaloni porque llevan yerba uruguaya. Lío, Lionel, vos podés... No es una boludez que un exdiputado se esté quejando. Que te dejen tomar tranquilo. Además, además, esa yerba no te das idea, por eso la... Ah, muy bien, Lidio. Está muy bien. Pero vos seas muy bueno. Se le hizo probar Luis Suárez. Sí, sí. Exactamente. Están en la boludez algunos diputados. ¿Qué pasó? Es como con el encargado. Se enteró Zambola, Lionel. ¿Qué pasó? Bueno, que un exdiputado... Dale, contale. Sí. ¿Un diputado? No, vos si lo has contado, Nacho. El diputado Pastori, de apellido Misionero, se quejó de que la yerba que lleva la selección argentina es una yerba uruguaya. Hay que decir, Misiones es una provincia yerbatera y, en consecuencia, me parece, el diputado quiso hacer un poco de... Él es dueño de una aplastación, ¿no? No. Qué duro. Él dice que es como una mala promoción para la producción. Saltate por eso, ¿no? Mirá qué rápido, Ariel. Muy bien. Muy bien. Ahora, Lío... Saltate por eso, ¿no? Sí, sí. Lío, vos... ¿Por qué tomas yerba? Es brasileña, en realidad, esta, ¿no? Sí, sí. Es porque te contagió Suárez, ¿cómo es el tema? Sí, estábamos tomando mate. Che, qué rica yerba. Sí. ¿Cuál es? Canarias. Ahí está, claro. Es más simple, David. ¿Más simple? Sí. Tiene poco palo, ¿no? Sí, sí. Sí, es como, viste, como mucho polvo. Polvillo, claro. Sí, sí, es como un polvillo, pero... Pero no cae mal, no cae mal. No cae mal. Lío, ¿te puedo decir algo? Sí. Por esta boludeza, el moquilombo. Sí, Argentina, Lío. Bueno, por eso vivís en París, ¿no? No lo entenderías. ¿Te puedo decir algo? Yo pensé que habíamos evadido un puerto. ¿No? Había pasado algo justo, ¿no? La FIB descubrió algo. Y por cámar. No sería el mejor. No, ¿te puedo decir algo? No te lo tomás a mal. Seguro, ¿no? Sí, no. No, verdad. Qué bien que está en tonela, Lío. No, perdón. No, no, no. ¡Estás loco! Vi recién una foto. Yo te voy a dar un poquito el background, Lío. ¡Qué loco! No, pero perdón, perdón. Acá durante el corte. No te calenté, no te calenté. Mirá cómo me hizo el entre, ¿eh? No, no. Vi recién la cerdita. Me mandaron la foto. Acá un integrante de este programa viralizó la foto en el grupo. ¿Qué es Lucas? Pero te felicito, te la digo bien. Es un glúgio para él. ¿Verdad que te la recono? Sí. Está muy bien. Parece Gatubela en esta foto. Pero, chico. Otro más. Chico, está muy bien. No, no te calenté, pero es algo bueno, ¿no? Se sortean dos piñas. Dios, ¿sabés? Esto es lo que genera el pase, ¿viste? Sí, calentura. Están al palo. No, pero no pasa. Pero la verdad que... Divino. O sea, tenemos el dorfín, adrenalina, testosterona. Es rica, es verdad. Mientras no sea una piña del Dibu Martínez, todo bien. Pero, Nacho, ¿no ves como un crecimiento, un increscendo de Antonella? Sí, sí. No lo quiero hacer enojada. No, pero yo soy una persona responsable. Un poco de respeto. ¿Qué pollo? ¿Qué pollo? ¿Qué pollo? Afianzá a las instituciones, soy una persona. No, no te calentés, tío. Quiero que gane el Mundial, Messi. No, estoy de acuerdo con vos, por supuesto. No es tu estilo. ¿Me están violentando? No te violén. No, no. Pero a vos no te gusta que admiremos la belleza. No. ¿Por qué? Yo hablo de tu mujer. Y no la conocés. Bueno, no. Y la conocés así, vos lo hablarías. Muy bueno. Me pongo a seguir en Instagram. No. Y listo, la saco. Pero es lindo que elogiera a tu mujer, tío. No, al contrario. No es muy bueno. Qué barba. Acá dicen en YouTube, me lo esperaba demorando, pero ¿quién lo diría, Johnny, buitreando nido geno? No, no, no. Estás buitreando, tenés razón. Tenía la foto. Me pareció muy bueno. Tremendo. Terrible cari. Te buitrearon. Terrible. Bueno, acá está el Twitter del diputado. Sí. Porque es inexplicable. Insólito e inexplicable. Sí. Ok. Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en misiones incorrientes. Sin embargo, la selección lleva a acatar una marca uruguaya. Peleamos recién. Hay una explicación oficial, es casi una provocación. Este hombre está... Además, un diputado radical, que los mismos radicales dieron un quórum para votar el presupuesto del kirchnerismo. O sea, debería explicar eso en velo de la yerba. Un exdiputado. Un exdiputado. No importa, no importa. Estaba en medio de puso eso en tu hito. Está bien. ¿Sabés qué pasa? No hay nada peor que un político al pedo. Aburrido. Un político aburrido. Un momento para alguna notoriedad de algo. Es increíble. Claro, ahí quería meter el chivo de las marcas de emisiones. Se quiere instalar, además. Terrible. Bueno, hoy, cumbre del PRO. Obviamente, lo tenemos a Cristian. Hay que preguntarle. Che, qué buena que está Mica, ¿eh? No. Se quedó con bronca, ¿eh? La googleó, la googleó aquí. La googleó. Está bien, está bien. Te vengas. Muy bien, muy bien. Se mató por su bebé. Ya la empiezo a seguir. Es muy bonita. Pero a mí no me molesta. La esposa de Jonas está al margen de ser muy linda. Es muy hermosa. Es un encanto de persona. Claro, estuvo con vos en los martes de infierno. Sí, es un encanto de persona. Mirá en eso. Estás muestrando, Nelson. No. Es un encanto de persona, además de ser una hermosa mujer. Mirá cómo averiguó. Mirá en el río. Preguntó todo. Bueno, está bien. ¿Cómo estuvo Cristian en la reunión ahí, la del pro? ¿Estaba más tranquila, Patricia? Muy buena. Hay tres candidatos. ¿Cómo tres? ¿Qué desayunaron? ¿Qué desayunaron? Tres candidatos. ¿Cómo tres? Desayuno frugal. Frugal, sí, mirá. Frugal. Yo no lo imagino. Mauricio dijo, por favor, acá no tenemos que ser como el gordo Fernández. Tenemos que desayunar una totadita. Claro, totalmente. En plan integral, queso. Cereales, había esas cosas. Muy bien, qué bueno. Y bueno, y hay tres candidatos. Patricia, Horacio y María Eugenia. Eso de María Eugenia yo no la tenía ni por la etapa. Sí, fuerte la de María Eugenia. Para mí lo más disruptivo. También que lo dijo Ritondo que... ¿Estás recorriendo el país? ¿En serio? ¿Estás recorriendo el país? A mí me parece que es una provocación. Está caminando. María Eugenia Vidal. Puede ser. Es para molestarlo Horacio. Pero totalmente, ¿dónde está María Eugenia Vidal? Ahí María Eugenia va a la ciudad. No, no, no. No, pero ¿dónde está? No, no, no. ¿Otro más candidato a la ciudad? No, no. No, no. Todo banquero, Mario Eugenia. No, bueno, pero si va Vidal, si va Vidal se corre en todo. Ah, va a ser un mano a mano con Jorge Macri. Ah, por eso no creo que se va. Mano a mano con Jorge Macri. Ah, esa es la apuesta de la reta. Después el tritito de Orgullosamente Bonaerense, mami. Sí. La mami. Cobro Vidal, ¿eh? Cobro Vidal. No, no, no. Hoy fuiste tendencia toda la mañana en Twitter. ¿Sabías, Nelson? Porque ayer lo atendiste a Iguazel. ¿En serio? Y sí, se convirtió en trañita a Iguazel. Ah, claro. ¿Y con qué lo atendió Iguazel? No, no, no. Porque estaban con el tema de... Porque él estábamos hablando de las dificultades que va a tener junto por el cambio, si hay gobiernos con los Moyanos. Entonces él me decía, bueno, no, mire, no va a ser así. Discrepo con Nelson. Me lo dijo, muy bien. Porque nosotros con esto vamos a terminar con esto. Entonces él le dijo, pero Iguazel. Le digo, escúcheme, ¿cómo es que no va a ser así? Rodríguez Larreta acaba de arreglar con Pablo Moyano. Y Macri cuando era presidente, cuando era jefe de la ciudad, arregló con Hugo Moyano. ¿Durich? ¿Era un trancionde? Tremendo, tremendo, tremendo. Yo me acuerdo. Iguazel dijo, yo estoy con Burrich. Yo estoy con Burrich. Se corrió. Claro, claro. Jefe, no. No sabía eso. Pero usted, Cristian, ¿cómo lo ve esto de Iguazel chicaneando a un periodista en la tele? Ah, no, no chicaneó. Bueno, lo torió. Lo torió, perdón, perdón. Tenés razón. Está bien, busca ser conocido. ¿Cómo? Bull like here. Bull like here. Bull. Toy Story, el de Toy Story. El astronauta de Toy Story. Es igual la voz de la izquierda. Viste que es igual. Totalmente. Es igual. Sí, sí, sí. Ahora, busca que lo conozcan. Escúcheme, usted que estuvo ahí, cuéntenos, más allá de esto de Vida, lo de que la red te va, que es pura la vida. La trastienda, ¿cómo está? Claro. Se sonrieron, se dieron un beso, ¿estaban bien contentos? No, llegamos, bueno, llegamos llegando de a uno. Era temprano, además. Ocineia. El pro, algo de Chano, ¿no? Sí, claro. El boss. Muy bien ambiente del pro, ¿no? El boss. El boss. El jefe, el jefe. Como habla en Spanish English, muy bien. Tremendo. No había preparado la mesa, todo con cartelitos. Ah, sí. Vos te sentás acá, vos te quedés sentás allá. Estaba Gustavo Gómez Repeto ahí, ¿no? Poniendo los carteles. Sí. Y, claro, y lo puso Horacio frente a Patricio. ¡No! ¡Qué detalle! ¿Estaban al lado? A mí es que no estaban al lado. Mirá vos. La cara de culo de Patricio. Me imagino, qué kilómetro era hermano. ¿Te imaginás? Me imagino. Dice, no quiero tomar el desayuno viéndolo a este guasón. ¿Cómo le dice? ¿Guasón? Al guasón este. ¿Y si lo iba a ver? ¿Cómo no lo iba a ver? No, no se iban a sentar a la mesa. No, no me lo banco, no me lo banco. Entonces, reorganizamos la mesa y dice, bueno, se sienta al costado. Ah, ahí está. Para que no se tengan que mirar. Claro, pero estaban ahí, codo a codo. Pegadito, pegadito. Pásame el azúcar, me das esta media luna. No se dirigía en la parada. ¡Uepa! No se dirigía. ¿Usted no la ve a Patricia mojándole la media luna a la reta? No. Para provocarlo en el café de él. Café amargo, no. ¿No le acercó la bandeja? Decirá, te servís una... Agarrate una de manteca, Pato. Ni un gesto. Nada. De los dos, ¿eh? Cada uno como en su mundo. Había una especie de blinde invisible. Increíble que lo dividía a los dos. Qué feo, porque si uno gana, el otro va a tener que acompañar. Se va a dar la que hablar. Tremendo. Pero que miraban para adelante y no se miraban entre ellos. Lo miraban a Mauricio. Pero ¿cómo se saludaron? Hola, Horacio. Hola, Patricia. ¿Cómo está? No, los saludaban todos a Mauricio. Ah, no se hablaban entre ellos. No se hizo nada. Terrible. Es como una radialidad que hay, ¿no? Mauricio y todos alrededor. Una guerra fría. Lilita lo viene adelantando. Lilita viene diciendo que esto, que había que ponerse de acuerdo porque si no terminaba mal. Sí, si no pierden. Lo viene diciendo. Sí, sí, sí. Y sí, chicos. Yo rezo todas las noches por la unidad de Juntos. Parece que no alcanza. ¿Seguro? Porque no... Claro. Mientras Alberto Fernández, pero mientras Alberto Fernández mantenga las PASO, que es el último defensor de la República, Alberto Fernández, mientras mantenga las PASO, no se va a romper. ¿Está? Mire usted. ¿Pero usted se va a presentar o no? Si hace falta, sí. Mire usted. Cada uno tiene que presentar sus candidatos. Al día de hoy es candidato del PRO, candidato del radicalismo, coalición cívica. Como hicimos en el 2015. Pero usted no se había jubilado, ya 20 veces no se jubiló. Siempre usted. Me ha rendido la política. Yo me jubilo, pero estos chicos no maduran. Claro. El tema, Lilita, siempre usted habla en nombre de la unidad de Juntos por el Cambio y todo. Yo los adoro. Déjeme decir algo. Usted sabe que valoramos su lucha contra la corrupción y demás. Eso es inobjetable. Ahora, siempre políticamente se mueve en sintonía con los deseos de la reta usted. Uy, lo trató la reta. Durísimo. Muy duro, Ignacio. Ignacio Alonso. Yo me llevo muy bien con Horacio. ¿Vos estás con Patricia que me tirás eso? Yo no estoy con nadie. Pero usted con Patricia, porque Patricia formaba parte de su espacio. Y me lo tiró violento como Patricia. No. Se ve que es de la interna alcona. No, no. La interna alcona. Pero qué, Lilita, ¿hay periodistas alcones y periodistas palomas? A mí me parece que sí. Pero usted le tira a Patricia habitualmente. Claro. Yo la quiero muchísimo, Patricia. La conocemos. Estuvo en la coalición cívica muchos años. Claro, claro. La conozco de ahí. Claro. Sí. Carrió cuando dice, yo te quiero mucho, pero mamita. Mamita, ¿no? Tiene esos modos que son violentos. Claro. Y usted, porque usted es suave, ¿no? Por supuesto. Usted medio alcona también, ¿no? En la época que era dura con la corrupción. A mí no me queda claro usted que va a ser el año que viene. La doctorcita siempre me dice, oye, todo lo que dice usted no es muy grave, doctora. La doctorcita viene a ser Nelson. Siempre me diagnostica. Mire usted, Lilita. Y con certeza. Sí. ¿Usted quién va a apoyar el año que viene? Claro, claro. A usted. Al mejor. ¿Y quién es el mejor? O la mejor. No sé. No tendrá que decir la gente. ¿Qué, o no? Siempre. Si usted va a bancar la PASO, el que sale de la PASO acompañará. Al que mejor le quede el atuendo de Baililita, que estamos vendiendo pareos, guanas. Qué lindo. Fíjese, entre en Instagram, es mi emprendimiento. Está muy bien. Pero usted se va a presentar, entonces. Si hace falta, sí. Porque además en la Policía Cívica. Por el bien de la República me voy a presentar. Si no es usted, ¿quién es en la Policía Cívica? Está Hernando Sánchez. No. Siempre Fernando Sánchez. ¿Y quién otro? No. Siempre está Fernando Sánchez. Juan Manuel López. Y la guardia pretoriana. Una renovación, Lilita, sería necesario en todos los espacios políticos. El suyo también, Lilita. Siempre es por lado Sánchez. Hay que buscar. No, pero en serio. Ya tiene un tacuara largo. Claro. Fernando Sánchez, ¿no? Ya no es más. Tacuarembó. Adrián Pérez. Raimundi. Macaluce, ¿no? Macaluce. Ahora de Lari. Sí, Lari. No se renueva la política, ¿no, Lilita? ¿No siente que pasa eso? Hace 20 años que son los mismos, ¿no? Claro. No hay ni uno nuevo. Salvo mi ley. Bueno, algunos se fueron al masismo, Lilita, ¿se acuerda? Sí. Y al carnerismo también. El capanero. Se han vendido el capanero. Bueno, Raimundi es kirchnerista. Claro, claro. La tentación es muy fuerte. Claro. ¿Cómo le pasó a la hormiguita Ocaña al principio? Lo llamó Kerner y entró. Usted era medio kirchnerista al principio. Sí. No. Bueno, pero hay que decir que la llamada. Yo dije contra Menem estamos. Claro, pero después no. Sí, porque ayer la llamaron. La fue a buscar a Acevedo para ser ministra de justicia. Claro. Y dijo no. Usted en el ballotage iba a votar por Néstor. Sí, por Néstor. Sí, pero dijo ese corrupto, no. Como la mayoría de los argentinos. Sí, tiene razón. Te pongo a vos en esa época. ¿A quién votaría? Sí, sí. A Néstor Kerner. Tiene razón. Nelson Castro también votaría a Néstor Kerner. ¿O no? No, yo no. No, pero la mayoría yo tampoco hubiera votado. Hubiera votar en blanco. No, Johnny de los nueve. Pisa con champán. Yo a Néstor no lo votaba. Igual, no sé, hay que ver qué pasaba en el 2003, ¿no? Pero está bien. Pisa con champán. No, no, pero con el diario del lunes es más fácil. Bueno, pero usted viene de ahí, escúcheme. ¿Usted de dónde viene, Cristian? Venimos de ese barrio. Claro, de ese barrio. Pero venimos, así que no se le mande la parte. No, no le equivocula a la jerica. Usted, Santilli. De eso venimos todos del mismo tronco. Cristian, usted que no le esquiva, entonces. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, como no. Que no tiene necesariamente que ver con la mesa de hoy, sino con la cotidiana edad. ¿No sabe lo difícil que está transitar la ciudad? Ah, mirá, está enojada. No, no, en serio. No, no, hoy me enojé. No saben realmente lo que digo. Sí, tomate un suste. Pero cuando lo decía, yo era un loco, ¿viste? El loco, el loco, el loco anti-bicicera. Ahora me empiezan todos, ¿no? Tomate un suste. No, por favor. Una cosa, tres. Tomate un suste. No, no, el suste de ahí paró. Los colectivos no funcionan. Andá a laburar a Santiago Letera. ¿No sabés lo divertido o qué? ¿Usted qué haría con eso? ¿Qué haría con eso? Es el quilombo, la ciudad. ¿De qué vamos a hacer? No se quejen de lleno. ¿Cómo de lleno? No, la gente quiere llegar. Vayan a trabajar a... Además, le hago una pregunta. No, pero ¿por qué no? Andá a trabajar a Neuquén. ¿Sabés lo aburrido o qué? Escúcheme, Cristian. Sabemos que hay paro. ¿Qué hay? Está el aire. Andá a hablar allá del intendente. No, pero andá a hablar allá, en un pueblito así del intendente. ¿Sabés cómo te cortan la pauta? No podemos suspender, por ejemplo. Cortan la tapau. No salís más al aire. Las vallas. Valoren que están viviendo la mejor ciudad. Me escuchan, Cristian. Por favor. Pero le está hablando, le está hablando, Cristian. Pero en todo lado, Quilombo, Nueva York también. No, en todo lado, no. Es necesario poner las vallas para las obras justo. Y la bicicenda, viejo. Bien, Quique. Bien, Quique, bien, bien. Basta, ¿qué somos? Una ciudad ecológica, basta el ecologismo. El smog es lindo. El smog. Hoy lo necesitaba usted, Quique. Si no, no hubiera llegado tarde. Si usted me hubiera traído. Hoy hubo un paro de trenes. Hubo un paro de tonos. Pero es todos los días, Cristian. Bueno, pero a ver. Me están haciendo... ¿Qué es el defensor de Rodríguez? No, no. La puta madre. No. No, no te dejan hablar. No te calentés, Cristian. No, no. Tranquila. Pero me están tirando reclamos como si yo fuese el gobierno nacional. Pero usted lo defiende. Lo que dije en la conferencia hoy. Hoy el problema es que Máximo Kinner, el hijo de la vicepresidenta, le tira misiles al presidente. Sí. Esos son los quilombos. Los nuestros son pelea lógica, disputa del poder, todo. El Máximo Quilombo lo tenemos en la Casa Rosada. A ver si apuntamos ahí los cañones. Porque si no estamos todos viendo el quilombo de la oposición, muchachos. Estamos con una hiperinflación en cierre. Hiperinflación. Y están todos hablando, no, pero la oposición. Pero ustedes... Mata de la complicidad el periodismo también. No, no, no. No, no. No, no. Todo el tiempo. Bueno. No, no. Está enojado, está enojado, Cristian. Así como están ustedes. Después se enojan porque lo putean en la red. Y sí, más vale. Estamos. Escúcheme. Tenemos un monstruo, un franquete en la Casa Rosada. Bueno, sí. Y dice, no, guarda que Caperucita Roja se pelea con Blancanía. Ustedes así como están. Acá me echan la pelota. Así como están. Pero hablamos de las cosas cotidianas que nos pasan a todos. Y sí, viste. Y sí. Vivir es un quilombo. Te lo resumo así. La vida es una mierda. Está muy filosófico, Cristian. ¿Qué pasó? Te lo resumo así. ¿Qué pasó? De ninguna manera. Pero ella, Alejandra, le está hablando de una gestión junto por el cambio que nos hacía Buenos Aires. Siempre en el último año se afloja. Ya se campaña. Claro. O sea, el año que viene se soluciona. Ya está de campaña. Claro, claro. Ya están aflojando, ¿no? Ya viene el chip mundial. Así como nos piden a nosotros un plan. Pídanle un plan ahora para la ciudad, Lusto, a ver qué te dicen. Claro, claro. ¿Qué vas a ver, Lusto? Te arregla tránsito, Lusto. ¿Quién te gusta a vos como candidato en la ciudad? Muy buena pregunta. ¿Quién te gusta? Está peleado, está difícil. Jorge, ¿no? ¿No ves lo que estás diciendo? Está difícil. Y... Hay que poner un duro, ¿no? Sí. El Macri Morocho. El Macri Morocho. El Macri Morocho. O sea, anduvo sacando muchas fotitos. Anduvo sacando muchas fotitos. El Macri Morocho es muy bueno. ¿Qué le gusta de Jorge Macri a usted, Cristian? Buena experiencia. Tiene experiencia, tiene experiencia. Tiene experiencia. Tiene experiencia. Vicente López. ¿Vicente López? Vicente López. Bueno, yo trae Vicente López, yo también. Si chocaba Vicente López, es que soy muy malo, ¿no? ¿Vas al casamiento la semana que viene, Cristian, de Jorge? Claro. Muy buena pregunta. ¿Se casa el sábado que viene, no? Sí, el sábado. La rural, creo. Este sábado. Este sábado por ese rural. Uno diría, debería ser un casamiento autero, ¿no? Sí. No, pero no. Dice que va a tirar la casa por el sábado. Igual, bien. ¿Vos vas en eso o no? No, yo. No, no, no. Porque imitaron muchos periodistas. Jamás podría estar yo ahí. Jamás, jodita. Y sí. Nunca se miento de nadie. Sí. Y bueno. ¿Vos metes un show ahí o no? No, no. Te querían chastrar gratis. ¿Y usted, Cristian, va a ir? ¿Va a ir? Sí, vamos a ir. Vamos a ser trencitos. Fiesta carioca. Claro, carnaval carioca. Ahí van a hablar de... ¿Viste a sonar Rodrigo Tapari? Rodrigo Tapari. ¿Qué van a hablar? De la pobreza, el compromiso con la pobreza. No, disfruta un poco. Hablamos todos los días de eso. Mirá, si hay una fiesta, vamos a hablar de eso. Vamos a disfrutar. Ahora, Nelson, ¿viste que la interna en el oficialismo también es un quilombo? Hoy salió la Roque. ¿Viste por qué habló? Aníbal, Alberto, Cristina, Máximo. Y hoy salió la Roque a hablar. Sí, sí, sí. Y a decir... No sé si ella va a querer o no ser candidata, pero ella es la esperanza. Es la esperanza. ¿Sabes quién falta que no habló todavía? Axel. Sí. Falta la palabra. Que va a ser el candidato a gobernador, ¿eh? Seguro. ¿Estás seguro? Eh, para mí sí. Yo tengo otra información. Ah, 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 turco, turco, turco. Que probablemente sea mala la tirón. No, no. A ver. No, no, diga turco. Usted tira así, tira. Muy bien el cuervo a la Roque. Muy bien. Escúcheme. Lo aplaude. Muy bien. ¿Por qué? Usted hace una mezcla de cosas ciertas y humo. Hay que... No, 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 no. Hay que desmarcar. Tengo una información que está ronda. A ver, a ver, a ver. A ver. Que aplacaría las internas de los dos lados. Sí, a ver. Sí. No definirían en los espacios más importantes el candidato a presidente, pero sí a los principales distritos. Mire usted, mire usted, sí. La doctora candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Axel el gótico con máximo a la presidencia. Axel el gótico. Bueno. Y el ingeniero Mauricio Macri, jefe de gobierno otra vez. Otra vez. Jefe del maxiquio. O sea, vuelven todos a sus respectivos dominios. Y candidato a presidente que sea genial, pero se garantiza cada uno mantener el mini show. El mini show, claro. El repliegue. Imagínese una reunión, ¿no es cierto? Presidencia, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. La mesa de ambas, la mesa de ambas. Ni en pedo voy a la presidencia. Ya lo demiezo. Humo total. Si lo quieren sacar de encima. Humo total. La quieren pulverizar electoralmente. Vamos por la reelección en la provincia de Buenos Aires. Pero no mide tan mal Axel en la provincia de Buenos Aires. Por eso. No me voy a ir de la provincia de Buenos Aires porque merecen les bonaerenses seguir con esta transformación que iniciamos y con esta, de alguna forma, recomposición que hicimos de la provincia de Buenos Aires arruinada por los cuatro años de Vidal y los cuatro de Armendariz. Ahora está muy sólida, ¿no? Pero ahora Armendariz. No arregló escuelas, no arregló escuelas. ¿Y qué arruinada? No, pero el tema, ojo, porque en la provincia de Buenos Aires se gana un voto por una vida simple. No hay balotar. Axel, una cosita, ¿no? De los últimos 34 años, 30 gobernó el peronismo. Es cierto, es verdad. Y lo arruinaron Vidal y Armendariz. Hacieron pelota. Ocho años. Pero esos ocho años fueron letales. Letales. Neoliberalismo y radicalismo al paro. Pero ¿cómo se imagina usted, supóngase que gana, que gana, como dicen las encuestas hoy en Vidal, qué pasa? Vamos a volver, a volver, a volver, vamos a volver. ¿Se imagina un gobierno de la oposición de que también vamos a poner Patricia Macri o Larreta o Manes? Dos semanas. A nivel nacional y usted en la provincia. Dos semanas. Dame partidas. Dos semanas les damos. ¿Por qué? Dos semanas. Ah, muy volvita. Como dice Nelson, apenas quieren avanzar, Moyano se les tira en contra y duran dos semanas. Pero entonces muy golpista. ¿No creen la democracia? ¿No creen la democracia? No, yo creo que el proyecto neoliberal no dura mucho tiempo en el poder. No es soportable para el pueblo. Pero por favor, ¿cómo es esto? Para el pueblo. Esto es un disparate. Para el pueblo lo que es del pueblo. Pero usted le diría. Porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo. Para el pueblo de evaluación. Que la va a hacer masa. Que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Cómo? Es el ministro de economía. Nada que ver con nosotros. ¿Pero usted se imagina yéndole a pedir recursos a Larreta? Por ejemplo, un Larreta presidente, una Bullrich presidenta. No. No. ¿Y cómo va a ser? Si usted tiene que vivir en la nación. Los recursos, bueno, van a estar en la matanza. Ahí nos vamos a reconcentrar. Y ahí van a estar. O Calafate. Claro. Está bien. La intendencia de Calafate. No va a haber problemas. Van a municipalizar el kirchnerismo, digamos. No va a haber problemas en ese sentido. No vamos a dejar a la gente a gamba. Claro. Pero eso sí, vamos a denunciar el ajuste salvaje neoliberal que va a empezar desde el minuto uno. Ya empezó. De que ellos asuman. Ahora, ahora. Y ajusta ahora. ¿Cuántas fantasías? Bueno, va a ser una continuidad. Continuidad con cambio. Escúcheme, educación, 15 mil millones de pesos. No dijo nada usted sobre eso. Qué vergüenza. Pero es su gobierno. Es su gobierno. Cómo, qué vergüenza. Es su gobierno. No dijo nada. Se ríe. La provincia que más... Estuve con Varadel el otro día. Le dije, ¿vas a decir algo por esto? Sí, una grande mademusa, Mel. Está bien. Está morfando. Tres añitos. Hoy lo vi. Se están matando. Lo vi a Luis de Lía pidiendo la renuncia de Guado de P. Totalmente. Terrible. Tremendo, Luis. Tremendo. Me bloqueó. ¿En serio? Quiero decir. Que me bloqueó en Twitter. El cuervo de la Roca. Mire usted. Ah, también la Roca. O sea, Guado de Pedro y la Roca. Y Cristina también lo tiene borrado, ¿no? Son forro. No. Os odio. No digáis. Bueno, pero usted criticaba a Alberto y después se reunió una vez con él. Claro. Y pasa uno a saber qué le dio. Usted es un panquete. Si no, respeto la autoridad del presidente. Y lo empezó a destacar, Alberto. Pero usted es un panquete. Respeto la autoridad del presidente. Pero usted no lo respetaba antes. Muchachos. Gobierno peronista. Hay que cuadrarse. Pero usted no lo respetaba. Claro. Usted decía que más era en la embajada. Pero el peronismo, ¿dónde está hoy? Porque yo no entiendo bien. ¿A dónde se encuadra? Siempre está en la calle. Claro. No, no, no. ¿Pero con qué político se encuadra? ¿Con quién? Bueno. Y con Moreno. Alberto es mi conductor. ¿En serio? Hoy es el hombre. ¿Y Cristina? No, me parece que está en un rumbo equivocado. Mire usted. No se puede petardear desde la vicepresidencia. ¿Qué sos, Cristina? ¿Cletacobo? ¿Cletacobo? Mira, qué bárbaro. Qué fuerte. Sí. Hola, arroba Aguado de Corrido. Ah, Aguado de Pedro. Dado que me bloqueaste, y más allá de nuestras profundas diferencias políticas, te informo que un ciudadano norteamericano refugiado en la Argentina por decreto de Cristina necesita su DNI. Su familia la está pasando muy mal. Espero tu respuesta. Muy bien. Y a la gente del RENAPER también. Muy bien. Qué bueno. Claro, que sé que escucho. Qué bueno. Qué bueno. No se ponga mal. No se ponga mal. Tremendo. Tremendo. Me bloquearon en Twitter. A fondo está, ¿eh? Está a fondo usted, ¿eh? ¿A fondo te parece? Con reclamos muy importantes. Lo veo mucho en ese segundo. Soy kirchnerista, nacional, popular, democrático, transversal y feminista. ¿Qué va a ser feminista? Justo. Usted no es feminista. Justo, por favor. Lo veo mucho con el gato. Va mucho con el gato. Va mucho con el gato. Una vez por semana ahí. ¿Te acordás que fue candidato ahí a gobernador con Kirchner en el 2004? ¿Delía? No. Delía. ¿Luis Delía? Delía, sí, sí. No me acordaba. Sí, 2% sacó. ¿En serio? No, no me acordaba. Sí, sí, sí. Había habido una movida, sacó el 2% y se trabajó. Había que, bueno, jugársela en ese momento. Eran candidaturas testimoniales, pero había que dar la verdad. Cuando bloqueaba a Shell, bloqueaba a todo. Corrió mucha plata para esa candidatura. ¿Qué época es esa? ¿Te acordás, hermano? ¿Qué tiempo es aquel? Igual agradezco esta radio porque vine el sábado al programa de Alfie. Ah, lo trataron muy bien. ¿En serio? ¿Qué le preguntaban en telecomunicaciones? Debate con Ramiro Amarra. Qué bueno. ¿Acá? Alfie es un capo. Por eso. Está Gastón Reuters también. Bueno. Gran periodista. Por eso, yo no tengo problema en debatir cara a cara. En cambio con el quicilismo. Estos muchachos que se hacen lo valiente, lo de la cámpora, no se animan a venir acá. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. En eso tiene razón. Vengan acá. Muy bien. Si son tan machistas. Se tiene que venir al desferido. Hay que dar la pelea. Totalmente. Hay que dar la pelea acá, en los lugares donde están, en la cueva de la oligarquía. Hay que venir acá y pudrir. Si le dieron un carguito, se solucionó todo. Todo. Una subsecretaría como pidió. Santoro. Viste que el Santoro es hermoso. Gran video. Estaba triste porque no le dieron un cargo. Medio ternudo. Al final todo se resume. Pero lo abarcaron a él, que era el vertista, en teoría. Al final están todos vergüenza. Pero todo era por un cargo. No, todo era por un cargo. Te das cuenta, ¿no? Frente por un cargo. Claro, claro. Qué enojado que debe estar para contar eso, ¿no? Acá me apuntan, es cierto. Viceministerio. Acá me apuntan que usted fue concejal por la alianza en 1999. Sí, claro. Sí, sí. Tremendo. Tremendo. Bueno, por eso... O sea, que no tan peronista. Por eso él... Estábamos ahí, el cerco del prepasito. El Frente Grande. Por eso él lo denunció a Dualde con respecto al golpe. El Zabeca de Banfield. No, no, no. Nelson, vos también le nombraste. El Zabeca de Banfield. Mirá cómo se pone. Él sigue operando en las tinieblas. No, mirá cómo se pone. Yo fui testigo en ese juicio del balde contra Delía. Tremendo. Necesitamos más amor. No. Amor. Amor. ¿Alguna vez tuvo Cuil usted? Sí, sí, sí. No, qué feo, qué feo. No lo tienen, lo estoy poniendo bien. Él lo defendía. El tambo, la matanza. Lo defendía de la Rúa. Delía lo defendía de la Rúa. ¿Y sus hijos tienen Cuil también? Sí. ¿Saben lo que es tener un trabajo registrado formal? No, no me la aborilíes. No, le estoy poniendo bien. El chico Bitcoin. No te hagas ahora el libertario. Se hizo pomada el Bitcoin. Si tenía Bitcoin. Yo era el mundo cripto. No me hablés con el lenguaje de los libertarios. No te hagas el derechista. Sí, debés haber comprado Bitcoin vos. Luis es maestro. Luis es maestro, docente. Luis sería docente, ¿sí? Se picó, ¿eh? Se picó, se picó. Sí, sí, sí. Se hiciste la barra que todo miraba. La típica. La típica. Cumple en 40 y dice, quiero ser gorila como mi papá. Y no te sale natural. Yo no soy gorila. Te sale forzado. Pero te estoy preguntando si laburaste en blanco alguna vez. Sí. Todo broncho, todo grippy. No, no. Todo grippy. Todo grippy, todo crocante. Cobró del Estado, cobró del Estado. Ahora estoy jubilado. ¿No se jubilado? Fue docente usted, ¿no? Sí, fue docente. Cobraba del Estado. ¿Cómo es la jubilación de un billetero? Así como me cuentan las costillas a mí. Cuéntenle las costillas a Paolo Roca. Claro, claro. ¿Qué tiene que ver? Uno genera trabajo. Con la libre. Uno genera trabajo, otro cortacalle. Está bien, está bien. Está bien. ¿Cómo es la jubilación de un billetero? ¿Cómo defendés a tu jefe? ¿Cómo va a ver? ¿Qué tiene que ver, Paolo? Jubilación. Sector público. Otra cosa, el sector privado. Nacho. Soy jubilado con la mínima. Sí, sí. Muestra el sobre. La mínima dignidad. Extraña. Extraña el billetero. Muestra el sobre vos. Muestra el sobre usted. Por favor. ¿Se extraña el piquete? ¿Se extraña el gusto ese del piquete? De cortar, de cagarle la vida a la gente. ¿Eh? ¿Se extraña? Nacho. Contéremos mi contelida. Sí. Es como una clase de impro teatral. A ver, ¿qué le dirías si lo tuvieses enfrente? Tenés que dar clase de eso, ¿no? Impresionante. Es como que se saca la bronca. Se pone colorado. Como huevo de ciclistas. Escuchame. Se saca la bronca. Se come el personaje de Ernesto. Ernesto, poné un poco de calma esto. Ernesto, decíle, decíle. Un poco de... Y... ¿Cómo? A mí me encanta porque el detector de fachos está... Otra vez, ¿cómo vas? Otra vez, vos también. Todo el que no pienso como vos es un fach. Vos también. Te tenemos para poner un poquito de... Pero vos sos previsible. Qué esquemático que sos. De golpe la piensa me sorprende. Qué esquemático que sos. Falta que le diga la delía a Figo. No. Ya estar ahí al borde de nadie. Yo no dudo de tu honestidad intelectual. Pero me muero por saber a quién votás el año que viene. ¡Ah! Me encantaría saber. Estar ahí de un... Es secreto. Que vota alguien que piensa como pensás vos. Es un escenario muy complicado. Ya sé, por eso. Pero vota a la izquierda. Yo en un momento... Quinerismo. Te confieso algo. En el año 2013, cuando... La Nación publicó en tapa... López Murphy se acerca al balotaje. Yo ahí dije, listo, Kirchner. Claro, claro. Para que no gane la derecha. Vamos bien. Vota la derecha. O sea, que el año que viene harías algo parecido. Para que no gane la derecha... Depende. Depende de cómo sea el escenario. Siempre contra la derecha. Ernesto, vos sabés que... Cuando López Murphy se iba a presentar para la jefe de gobierno de la ciudad, Kirchner lo iba a apoyar, ¿sabés? Ah, mirá. Mirá. Él era. Y como López Murphy le había prometido la candidatura a Patricia Bullrich, López Murphy cumplió y no se presentó. Mirá. Sino Kirchner lo iba a apoyar. Un tipo muy decente. Sí, absolutamente. López Murphy. Pero hoy hoy... ¿Dónde está la izquierda? Eso te deja fuera de lo esquemático. Claro. Bueno, pero sí, todos los líderes tienen sus paimenes. No, todo el mundo tiene sus batices, sus idas y vueltas. Pero vos sos esquemático, ¿no? A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Aprovecha eso. No siempre. Tenés días. En general son más los síes que los noes. Vos también sos esquemático. No, yo no. No siempre estás con este, el enojo con Cristina, con la República. Bueno, obvio. Ah, pero también con Mauricio. Con Mauricio. Claro, le he enojado con todo en eso. Vos en cambio, te diga, Fernando, no, mira, pobre, pobrecito, mentiroso. No, no, no. Puede ser. Todos los políticos mienten. Bueno, sí, puede ser. Bueno, pero esperá. Ernesto, ¿dónde está la izquierda hoy? Vos no querés votar a la derecha. ¿Dónde está? Del caño. Porque este gobierno si es algo de derecha. Miriam Breschman. Miriam Breschman. Está bien, está bien. Irías por ahí. Es una candidata respetable. ¿Vos sos de izquierda? No, sí. Yo soy, yo tengo cosas progres. Progres, claro. Progres. Y el progresismo hoy vota Miriam Breschman. Está bien. Hoy, hoy, el progresismo que critica a Alberto Fernández debería votar a Miriam Breschman. Mirá, mirá. Y si juega Cristina, Ernesto, ¿a quién vota? No, vos no. Después es que escribí. No, no, usted. ¿Qué le pasó? Digo el progresismo de izquierda. Claro, escribiste vos, sí. Y ahí ya es, ya es un dilema. Otra colorcita, ¿no? Pero el kirchnerismo se autodefine como progresista. Ah, claro. Muy bien, Alejandro. No, no, muy bien. Muy durísimo. ¿Por qué lo atacas así? No, 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 no te encaseamos, pero... Bueno, qué sé yo. Pero el progresismo. A veces sucede que un gobierno coincide con las cosas que yo pienso. Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, ok. Ah, salve. Diría Víctor Hugo, así muy bien. Está muy bien, muy bien. A veces uno tiene una idea y de golpe un gobierno expresa la idea que uno viene profesando hacia él. A vos te gustaría que hubiera un Lula acá en la Argentina, ¿no? Claro, sí, no. Y eso era, en su momento, el de la CTA, iba a ser... De Genaro, de Genaro. Estaba para ser. Yo me acuerdo de una etapa en la revista Tres Puntos que decía, el Lula argentino... ¿Qué operé esta? Tres puntos, sí, mamito. Acá tenemos a Grabois. Siempre, sí, vamos. Tres puntos. Tres puntos, mamito. Tres puntos que era la revista de Héctor Timberman. Sí, sí, sí. Toda esa banda, ¿no? Pero, bueno, nosotros estamos en 23 con Jorge. Con Jorge. Sí. Hasta que se fue, pues. Sí, yo me hice cargo en la revista. Claro, claro. Jorge encima a la mierda. Con Romina Mangel. Claro. Qué revista. Es verdad. Vos editabas a Caparrós, me acuerdo. Sí, sí. Le cortabas los párrafos a Caparrós. No. Había pica ahí, yo me acuerdo. Sí, no me quiero poner el lado de Ernesto, pero estamos picantes hoy. Para que él lo defienda. Pobre Ernesto. Para que Nacho defienda a Ernesto. Lo ganaste a Orteli. Yo pensé que cuando tiraste Caparrós, dije acá a Orteli, dice, ¿y la mesa del hambre? Estuvo bien. Estuvo bien. Lo estábamos rayando mucho. Estuvo bien. Pobre, ¿no? Pobre. Qué razón, perdón. Nelson, hay que saludarlo a Carlos. Sí, sí. Me parece. Sí, me parece. Qué programa ayer, Carlos. Tremendo, Carlos. Qué pedazo de editoriales. Totalmente. Y el invitado español que viene. Pedazote, ¿no? Presidente del Partido Popular. Muy fuerte. Hola. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos colegas? ¿Qué categoría ponés vos en todo? Muchas gracias. Otra cosa. Hoy me elogiaron mucho esa nota con Núñez Feijó. Sí, muy bueno. Muchos mozos de la biela. Sí, claro, claro. Me dijeron, qué lindo va a ser exiliarse España y tener ese presidente, ¿no? Sí, sí, sí. Qué fuerte. Sí, sí. Yo lo escuché en esos mismos sectores. Además, hablamos de que el PP siempre gana en momentos de dificultad de España. Sí, claro. Cuando la cuestión económica no va bien, la gente mira hacia el PP. Fue así con Aznar, con Rajoy y ahora quizás con Núñez Feijó. La gente con la cual yo vi un ratito, preguntaba, ¿quién es? Claro, es el líder de la derecha española. Preguntaba esa, eso es una cosa así novedosa. Además, una derecha que condena a Putin. Muy bien, muy bien. No así como Vox. Claro, claro, sí señor, muy bien, muy bien. Bueno, tengo acá muchísimos saludos. Atención, gracias a la gente, primero la gente de Twitter. Le mandamos un saludo a Edgardo y a Marcelo, oyentes fervorosos del Paz. A dos voces, así es. Grandes amigos. Gracias a Darío T. Además de Edgardo Alfaro. Son otros. Y Marcelo Boneri son otros, sí, así que vamos, sí. Darío T. Vía Twitter. Muy bien, muy bien. Que nos escucha. Sí. Jorge, Jorge Colón, también nos sigue siempre. Sí. Fabián Martino. Sí. Sí. También para Beto. Sí. Mario Ricciardi, también. Ay, es de mi confianza. Qué lindo, qué lindo. Se mete siempre esta señora. Bueno, bueno. No, mío, por favor. Esta señora es mierda. Es una institución. Ale también. Sí. Martín también dice, le dieron la razón a Luis Juez. Sí. Culiadazos. Sí. Por favor, hoy Luis Lo quiero festejando Me voy a tomar un ferné ¿Cómo va a festejar? ¿Sabes cómo debe estar la yarara, no? Enroscada y recoleta Gran decisión de la corte Hoy viene Luis a la nación más a hablar de esto Gran decisión de la corte Un abrazo para Guillermo Licio También Bueno, y esto de la corte es interesante Porque es una corte con mayoría Peronista Le está dando un mensaje a la compañera Cristina ¿Cómo debe estar Cristina? Totalmente También el amigo Darío Lopreite Por favor, saludame Horacio Alejandría también Franco Mercuriali también, antes de entrar al programa Abrazo a Franco López Pedro de Mardel Dice, por favor, saludos para Romina González Márquez La madre de Sara Blau Don Carlos, que le mande un saludo Este whisky Para vos Este whisky Lo levantamos en el aire así Y saludamos a Pedro Que también fue papá Qué bueno Felicitaciones Bien, Pedro Qué lindo Vamos a los mensajes de Instagram Que son los más zarpados Cuidado Cuidado, porque a mí YouTube está full Ahí editamos Ayer no me mencionaron a Rivas Y a Magdalena No 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 Quiero que no los nombraron Qué raro Les diste un descanso Está bien De golpe mi mente se olvida Se olvidó Pero están siempre presentes, ¿no es cierto? Por supuesto Siempre están escuchando Todo Y viendo todo Y viendo todo Y sacando conclusiones Sí Mirá, Fernando Daniel Raviolo Dice, de Elías Docente Se levanta a las 12 Cuac Saludos Fernando Desde Santa Fe La capital del Liso Muy bien Gracias para Alejandro Dice Abrazo, Carlos Este pase me deja pipón Alejandro de Santa Teresita Saludos a mi vecina Pamela Bien, Pedro Muy bien Listo Ahí está Ahí está Perfecto Gracias, Alejandra De nada, Carlos Vos sos mi curadora Muy buena Gracias Alfredo Colombo Dice Hola, Carlos Sí Hoy podrías avanzar con la siguiente teoría para tu editorial A ver Eran seis hermanos Jerte Sí Cuando Paco se murió Tranqui, no No, no No, no No, no No, no Terminá y terminá y ya está Listo, no En otro momento Claro Quedaron cinco Claro, claro Sí, así que No, no, no tiene los nombres Ya está, no, no Quedan Cinco Ya está Por favor Cinco hermanos ¿Estaba Paco? Sí Claro Sí, tal Sí, otro Lidia Beatriz Trobato Monastra Mirá que lindo nombre Mirá, mirá Raúl El Raulo Dice Hola, Carlos Cuando puedas al aire Mandá saludos para El Ezeiza Rugby Club Mirá, qué bueno Que salió campeón Y ascendió a la urba Felicitación Carlos Sí Acá le escriben Desde Jerusalén Muy bien Romy No, Ronnie Plitt Dice Carlos, no sabés Como me cago de risa Muy bien Pero sigo de Jerusalén Y deben creer que estoy loco Pues me meo Muy bien Muchos saludos de Tierra Santa Qué lindo Está entre uno y el otro Muy bien, Ronnie Daniel González Dice Saludos Carlos Julio Brajín También Saludos de Donatella Sorabene No No No, no Una italiana Italiana Sí Bueno, bueno, bueno Qué terrible Carlos querido Hola, Carlos Soy Eduardo de Pavón Provincia de Buenos Aires Te escuchamos con mi señora Bien Y nos orinamos de la risa Mirá qué fino Pavón, la ciudad de mi madre Mirá qué bueno Un abrazo a todo Pavón Mirá qué bueno Vamos Saludos a mi amigo Edgar Charón De Parada Robles Ya ahí la embarramos No era Carlos, ahí no Vamos, por favor Cuidado Edgar Edgar viene Pícalo La mente va más rápido que la palabra Hola Carlos Soy Seba Goday El Yoruba de Madrid Te dejo este chiste Sí La mujer le dice a su marido Sí Mi amor Me veo vieja, gorda y fea ¿Qué tengo? A lo que el marido le responde Tenés toda la razón Terrible Yo conocí a otro Un cooleado, un cordobé Que decía Vieja, fiera, arrugada Y la mujer le dice Sí, una adivinanza es tu pinchila Bueno, se está zarpando este pase El juez hoy está en un día Está exuberante Está contento Lucía también nos manda saludos Fernando Acevedo dice Felicitaciones por el pase Por favor, mándenle saludos a Luis Juez También que la rompe Les recordamos a todos que el pase Un día de diciembre al principio Se va a hacer desde un teatro Va, muy bien Ya vamos a ver más información Sí, sí, sí Hola Carlos, mandale un saludo a mi hermano Gonzalo Lobisa de Guadalupe Norte, Santa Fe Que hoy es su cumpleaños Y te dejo un chiste suave Van viajando dos espermatozoides Suave Cuidado Ya arrancó, pero ya arrancó mal Sí, claro Van viajando dos espermatozoides Sí, cuidado, cuidado Dejálos en viaje Listo Falta mucho para llegar al óvulo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ¿Y qué? Tranquilo, tranquilo No cuentes Hasta ahí, hasta ahí Hasta ahí, hasta ahí Muy bien Eduardo Hoffman Sí También nos manda saludos Juan Pablo Sí A ver qué dice Con la odisea del humor No solamente empecé a ver Odisea Argentina Sí, mira Con la odisea del humor Lo empecé a ver Y a leer en La Nación Mira Y también los sábados Perdón, Rivadavia Sí Empecé a escuchar otra radio Sí Conocí a Pancho Oliveira No Muy bueno Bueno, bueno, está bien Está bien, está bien Le damos rating a otra radio Te das cuenta Tan generosos Muy bueno Un beso a Pancho Bueno Grande Y atención, vamos con el final Dale Vamos Gracias Oscar Sayal Que me manda este Va, a ver, a ver Una mujer va al odontólogo Sí Se sienta en el sillón Pero en posición ginecológica Es para Mira El doctor le dice Señora, yo soy dentista Y no ginecólogo Claro Y ella le dice Usted le puso la dentadura postiza a mi marido Bueno, a una me la va a sacar Y ella le dice Tauro, ripieno di cuore Y la felicidad Y ella no te Usted le dice